Hay dos tipos de personas en este mundo. Los hombres de acción. ¿Cómo se llama el infiltrado? Y el resto. Me complace presentarles al último superviviente condecorado con la Intelligence Star. Evan Lake. La CIA ha pasado por malos momentos. Pero nos hemos vuelto a levantar porque nuestro país nos necesita y porque ¿qué es lo que tenemos? Valores. La NSA me ha pasado una posible pista sobre Banir. Está vivo. Muhammad Banir está muerto, Lake. Hace 22 años que no está. No estábamos seguros hasta que llegó el resultado de la TEP. ¿Y qué? ¿Me quedan 8 años de vida? La demencia frontotemporal es más agresiva. No os preocupa que puedas convertirte en una carga para la agencia. ¿Soy una carga? ¿Quién te obliga a hacer esto, eh? ¿A quién le lame su mano ahora? Aún te queda tiempo. ¿Por qué no malgastas en buscar a alguien que quizás no exista? Sí que existe. Una segunda oportunidad para descubrir la verdad. Hay una pequeña oportunidad y no la tendremos por mucho tiempo. Y entonces él se habrá salido con la suya. Su última oportunidad para vengarse. No me parece bien dejar que entres ahí solo. No estoy indefenso. Es su vida y su decisión. Da igual cómo acabe, tú saldrás perdiendo. Lo hemos asustado. Lleva 20 años pensando en ello. Se acabará cuando mueras. Si no he vuelto en una hora, haz lo que quieras. Los hombres como él no mueren así como así. Voy a hacer algo digno de recordar.